Música Hey como están mis amigos sean bienvenidos a otro video de mi canal Este día nos hemos venido a lo que es el lado de Coatepeque Veníamos a probar suerte a ver si podíamos pescar Y nos encontramos con este centro turístico llamado La Jamaya Bueno pues nomás de entrar en lo que es La Jamaya Encontraremos este rutulo que nos da la direccional de donde se encuentran las piscinas Y al lado derecho encontramos un amplio estacionamiento donde puedes dejar tu vehículo amigos Bueno mis amigos nos encontramos exactamente atrás de la piscina para niños aquí en La Jamaya Comentarte que este lugar llena sus piscinas con lo que es el agua del lago Coatepeque Tengo que decirte que ha bajado lo que es el nivel del lago Por lo mismo solo está una piscina utilizándose en este momento que es la piscina para niños Y también comentarte que el color del lago se ha tornado un poco musgoso Por lo mismo no ha llenado la piscina principal Pero si tu vienes en un futuro me imagino que podrás disfrutar de ambas piscinas en este lugar Vaya mis amigos esta es la piscina para niños aquí en La Jamaya Como pueden ver han venido algunas personas a disfrutar de este lugar Como te dije también anteriormente la piscina principal se encuentra vacía Por lo mismo que el nivel del lago ha bajado un poco Y el color del agua en unos lugares del lago se ha tornado un poco verde musgo Por lo mismo se han atendido a lo que es llenar esta piscina principal Pero con el paso del tiempo y llegue a su color natural Se volverá a utilizar lo que es esta piscina principal Allá se encuentran los viajeros que se ve también creando contenido de este lugar Aquí en el lago Coatepeque Bueno amigos también comentarte que desde este lugar Encontramos una hermosa vista en lo que es la isla Teopan Aquí en el lago Coatepeque También al final encontrarás unas personas en Yesqui Ahora te las muestro Bueno amigos te mostraré lo que es la piscina principal Lastimosamente por lo que te comenté anteriormente Se encuentra ahorita vacía Y bueno mis amigos nos encontramos en el sector de las glorietas He comentarte que hay glorietas de tres distintos precios Bueno mis amigos nos encontramos con José Armando Que es trabajador de este lugar de las Amayas Aquí en el lago Coatepeque Él nos va a dar alguna información general de este lugar Aquí les tenemos la información de aquí de las Amayas En la entrada es de 1.50 por persona 1.50 por parqueo Les tenemos habitaciones de 13 las 12 horas Les tenemos cabañitas que valen 9 las 12 horas Y les tenemos habitaciones de 21 las 12 horas La glorieta hay de 6 Precios de 6 Precios de 9 Y precios de 20 Para familias grandes Una familia ya de 15 personas Le gusta ya la glorieta grande Y les tenemos lo que es paseo en lancha Que cuesta 20 dólares por 45 minutos Lo que es alrededor de la isla Teopan Y si quieren bañarse en las termales Se les dan 15 minutos Aparte de eso le tenemos las dos piscinas Ahorita están vacías Porque el agua está algo turbia ahorita Está sucia Y les tenemos restaurantes Que hay de comida Hay pescado Pollo Carne Camarón Desde el plato Desde 8 dólares Y lo que es carne y pollo Cuesta 6 dólares El plato Vaya amigos Esta es la glorieta Que cuesta 20 dólares Como pueden apreciar Tiene 4 mesas Y por cada mesa Tiene 2 sillas Esta es la glorieta más grande Y que también la más cara Que es más como familiar Para una familia grande Y venir aquí a disfrutar Como te comenté anteriormente También se encuentra a la orilla Lo que es el lago Cuatepeque Y tendrás esta hermosa vista Muchas lanchas Y muchos jet kits Que andan por todo esto Bueno mis amigos Para no confundirte Te muestro de esta manera Estas son las glorietas de 6 dólares Las que tienen solo una mesa Aquellas glorietas son las de 9 dólares Las que tienen 2 mesas Y 4 sillas Y estas son las glorietas de 20 dólares Y bueno mis amigos Te voy a mostrar ahorita Lo que es el sector de habitaciones En la Jamaya Comentarte que las que te mostraré En este momento El precio es de 13 dólares Como pueden ver ahí está Las voy a mostrar por fuera Vaya todas estas Todas estas habitaciones De 13 dólares Son como un solo cajón Que quiere decir eso Que las habitaciones son Privadas cada una Pero Comparten lo que es el baño Y bueno Si no quieres compartir la habitación Se encuentra también estas Que el precio es de 21 dólares Que en esta si El baño es privado Lo encontrarás en cada habitación Por dentro Por si quieres disfrutar De una Comodidad Y más privacidad Estas son las habitaciones De 21 dólares En este lugar Bueno amigos Ya te mostré Lo que es el sector De las habitaciones La de menor precio 13 Y la de mayor precio 21 Que la diferencia Es que tienen su baño propio Dentro de las habitaciones Ahora te voy a mostrar El sector de cabañas Amigos Las cabañas Son un precio Más accesible Son el precio De 9 dólares Son estas Las que nos encontramos En estos momentos Estas habitaciones El precio De 9 dólares Y déjame comentarte Que Lo que pagas Es por 12 horas Que quiere decir eso Que si vienes Por ejemplo Un día a las 8 de la noche Tienes disponible Hasta las 8 de la mañana El siguiente día Para quedarte en este lugar Y tienes que disfrutarlo Y aprovecharlo Amigos Como te dije Estas son las cabañas El precio De 9 dólares Por 12 horas A la orilla De lo que es El lago de Cuatepeque Aquí en Santa Ana Y bueno mis amigos Comentarte Que el precio De disfrutar A dar la vuelta A lo que es El lago Cuatepeque Es de 20 dólares En esas lanchas Es en las que tú vas 20 dólares El precio Por el combo Por las personas Que quepan En lo que es la lancha Así que Es un precio Muy accesible Que tienes que venir A disfrutar Venir a dar la vuelta A lo que es El lago Cuatepeque De igual manera También comentarte Que si tú prefieres También te pueden llevar A lo que son Las aguas termales Que se encuentran Allá amigos Así que Que esperas Para venir A este hermoso lugar Aquí en Santa Ana Y disfrutar De esta maravilla Aquí en El Salvador Mira amigos Lo que nos encontramos En este lugar Es la fecha De nacimiento Hoy de inauguración De lo que es La Jamaya Turicentro La Jamaya 27 de marzo Del 2014 Bueno amigos Lo que les acabo de mostrar Es un mini muelle Que se encuentra Aquí en las Jamayas Muchas personas Aprovechan para venir A este lugar Es totalmente gratis Lo único que Si quieres Sillas y mesas Pues también Las puedes agilar El costo es de 3 dólares Por una mesa Y cuatro sillas También este lugar Lo ocupan Para venir a pescar Área de restaurante Así que Ya te mostré Lo que es El área de restaurante Aquí en lo que es La Jamaya Del lago de Coatepeque Aquí puedes venir A disfrutar Tus alimentos De igual manera Vengas tus bebidas Ahí para que vengas A disfrutar A alegrarte un poco Este es el sector De restaurante En el que puedas disfrutar Y pasar un momento Alegre Con tu familia Bueno amigos Este día Nos venimos Con lo que es Los viajeros SV Y rapidito A pescar Lo que es El lago de Coatepeque Ey que grande está Que buen ejemplar Este señor Sigue un experto Ay dios papito Ay dios papito Eso fue lo que ¿Por qué estaba hablando? Espérame Bueno pues Si una persona Quiere aprender De pesca Aquí en el salvador Contáctese Con los viajeros SV Que es un experto En lo que es La pesca En lo que es Lagos Ríos Ahí vemos Va a tirar Lo que es El anzuelo Solo miren Esa técnica Señores Ya vieron La técnica Señores Por si quieren Aprender A pesca Pueden contactar A los viajeros SV Y bueno mis amigos No pescamos Nada Para serles sinceros Ya que hay mucha Lama a la orilla De igual manera No tendré Hay expectativas De pescar Porque la verdad No somos buenos Para eso Pero hasta aquí Dejamos el video Espero les haya gustado Pueden seguirme En todas mis redes sociales Como Dani Seablog Facebook Instagram TikTok Obviamente YouTube Y nos vemos Hasta el siguiente video